hoy les contaremos la historia de la celda 27 en el estado de durango a finales del siglo 19 existía una antigua cárcel que se ubicaba en lo que hoy es el centro de la capital llamada la celda de la muerte porque todo preso que entraba en la celda 27 amanecía misteriosamente muerto esta situación angustiaba a carceleros autoridades y presos la decisión que se tomó fue que en este lugar se encerraran sólo a los presos peligrosos ya que de esta manera serían doblemente castigados y a su vez serviría de elección para otros criminales fueron muchos muertos motivo que generó que a este lugar se le viera como la celda maldita los habitantes de durango decían que la causa era que en las noches entraba un espectro y tomaba a los presos para estrangular los otros aseguraban que el ambiente de la celda estaba envenenado y unos cuantos rezaban porque decían que la celda era visitada por el diablo las autoridades ofrecieron que el preso que descubriera lo que pasaba se le daría su libertad en 1884 en la hacienda de la cacaria trabajaba juan un muchacho de piel morena ojos negros alto y robusto sus compañeros le decían juan sin miedo asociando su nombre con el personaje de un cuento así denominado la gente decía que en realidad no conocía el miedo porque lo habían visto montar a potros brutos que ya habían tumbado a todos los caporales de la hacienda y juan había conseguido dominarlos esa y otras muchas anécdotas pintaban a juan como el joven más valiente del pueblo por lo que el muchacho se sentía orgulloso y empezó a creer que efectivamente él no tenía miedo a nada en una ocasión llegó a la ciudad un perro rabioso motivo que hizo que la población se alarmara y cerrara todas las puertas de sus casas en la escuela del pueblo el profesor no supo del peligro y les dio salida a los niños y niñas justo cuando el perro estaba allí juan al mirar la intención agresiva del perro sacó una escopeta para matarlo y al disparar la bala atravesó el corazón de la señora el vida quien pasaba por el lugar juan fue encarcelado y tuvo que pagar por el delito 20 años en prisión después de siete años de cárcel las autoridades ordenaron que juan sería condenado a la celda de la muerte aunque se decía que la verdadera razón era que el dueño de la hacienda quería muerto juan para quitarle a su prometida que se llamaba guadalupe cuando el director de la penitenciaría le preguntó a juan cuál es tu última voluntad el sentenciado muerte contestó un banco una docena de velas de cebo grandes y una caja de cerillos cumpliendo con su petición encerraron en la celda de la muerte el hombre con mucho miedo y nervios prendía la velas en el momento que sentía una presencia extraña las horas parecían siglos y hora tras hora contaba las campanadas que daba el reloj de la catedral cuando ya el temor lo vencía y la vela se apagaba la aprendía nuevamente y veía con atención a su alrededor cuál fue su sorpresa al ver un enorme alacrán de unos 30 centímetros de largo que pronto se ocultó en su madriguera tomó los cerillos y apagó la vela permaneciendo en silencio y dejando transcurrir el tiempo su objetivo era matar al animal o al menos no dejarse picar cuando el reloj indicó las cinco de la mañana encendió el cerillo y el cúbito de su última vela y miró el enorme alacrán que estaba a un paso de su banco sin pensarlo se quitó el sombrero y lo arrojó sobre el alacrán tomó el banco y lo puso encima del sombrero para que el animal no escapara al ver que lo había atrapado se volvió a quedar a oscuras y por unos minutos lloró sin poder contenerse de lejos se escucharon los pasos de los camilleros que venían por el cadáver de juan para enterrarlo juan con modestia después de saludarles les pidió que le ayudaran a sacar al alacrán asesino juan fue indultado y puesto en libertad por su hazaña volvió a la cacaria y se casó con su prometida el calabozo dejó de ser la celda de la muerte y se le puso el nombre de la celda de san juan era indudable que este animal había causado la muerte de los presos que con anterioridad habían estado allí y como además de la notabilidad de aquel alacrán por las víctimas que había hecho era un ejemplar magnífico por su enorme tamaño fue enviado con todo cuidado al museo de la capital de la república a partir de aquella fecha ninguna desgracia volvió a ocurrir en la celda maldita y el preso que atrapó al alacrán fue premiado con el indulto pues había concluido la mitad de su condena y había mostrado siempre buena conducta en la cárcel cuando llegó el carcelero para recoger el indulto pero me dice sonriendo lo llamé, cae el indulto no 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 no